Hola, soy el padre Beto Valencia. De Chucho Sibilla tengo recuerdos felices de mi infancia. Mi abuelo lo escuchaba todos los días, a todo volumen, en la colonia Mayito, antes de irse a trabajar. Le gustaba salir bien informado. Escuchar de joven todos los domingos al obispo Rafael García González, sus reflexiones y bendiciones, influyó en mi vocación. Entonces era estudiante universitario y empresario de la refrigeración y aire acondicionado. Ayudaba a mi padre en una refaccionaria muy chiquitita ahí en la esquina en el malecón. Era el boom petrolero. Un día nos anunciamos con Chucho Sibilla y nos llovieron clientes de todos los municipios, incluso de Chiapas y Campeche, que habían escuchado telereportaje. Luego me fui a estudiar para sacerdote a Venezuela y Roma. Al volver, encontré una radio ya sin Chucho, pero con el equipo y el espíritu de siempre. Recuerdo las cartas de Chuy Sibilla con su estilo crítico cuestionándolo todo. Como sacerdote, he tenido la bendición de participar en diversos programas y conocer de cerca a los hermanos Chuy, Emanuel, Sergio y Leti. Fieles a la memoria de su padre, siguen llevando las alegrías, las fiestas populares, las canciones, los poetas, los artistas, las embajadoras. Las tristezas de nuestra gente siguen presentes en el periódico del aire. Siguen denunciando las injusticias entre pobres y ricos. La voz de los indígenas y campesinos, los reclamos de los maestros, las marchas, plantones, que siguen siendo, por desgracia, cosa del diario por la triste desigualdad entre los tabasqueños. Pero en las grandes tragedias es cuando telereportaje se ha convertido en una necesidad. Recuerdo el clamor del pueblo durante el Chichonal, las inundaciones o los derrames de crudo en los ríos y el saqueo de los gobernantes que se burlaron de nosotros. También han estado aquí presentes. El servicio social a la comunidad que da voz a todos es en telereportaje nuestra identidad, nuestra cultura, historia, nuestro diario vivir. Es la señal que une a las familias. Felicidades telereportaje. Sigan actualizando y evitando las cuatro tentaciones de las que nos habla el Papa Francisco. La desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. Les doy con muy especial afecto a la familia Sibilla y especialmente a Doña Leti nuestra bendición y a todo el maravilloso equipo de la XCBT y a los que nos sintonizan. Que los bendiga Dios Omnipotente y Divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz aniversario! ¡Adiós! ¡Adiós!